saludos mi gente muchas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo señores como siempre con noticias importantes y buenas noticias también ya hoy estamos a 18 de febrero hoy es viernes recuerden que en diversas ocasiones hablamos sobre un pago posible para el día 18 pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo bueno y recuerden señores que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema blanqueadora que elimina todas las manchas de melasma esa mancha fea que le nace a la gente en la cara la única crema que es capaz de eliminar esas manchas se llama la crema araceli también quita los barros y las espinillas mi gente así que comuníquese con araceli al 8 29 6 7 7 72 61 con envío a todo a todas las provincias del país recuerden que vienen diferente tamaño y por eso se adapta a su bolsillo mi gente bien vamos a continuar con las informaciones miren hemos estado dejando el enlace de verificación de pati vamos a hablar sobre el pago de supérate mes de febrero pero siempre todos estos días estaremos hablando también sobre el programa pati señor disculpen la bulla estamos un lugar donde muchas personas miren hoy en local el programa pati hubieron más de 15 mil personas que no recibieron pago por errores de cuenta tanto de sistema como por la gente por las empresas empleadoras por ende ahora se le va a pagar a más de 15 mil personas e su ese dinero que le toca y que no le fue pagado en su momento se lo van a pagar ahora tanto de fase como de pati los beneficiarios tienen 30 días para retirar su dinero es a través de cheque que lo van a pagar en todos los vídeos estamos dejando el enlace de verificación en todos los vídeos para que sepan eso así que ya ustedes saben verifique si si tuvo un fase y por algunos errores o tuvo problemas para cobrar verifique se en ese enlace que le estaremos dejando en la descripción de todos los vídeos señores sigan suscribiéndose al canal la gente que está llegando ahora bien antes antes de pasar con lo del pago de supera te quiero que sepa mi gente miren para acá por acá tenemos si usted tiene el problema de salud quiero que sepa que tenemos por acá los suplementos 100% naturales que ayudan a mejorar tu salud física y emocionalmente tenemos para fortalecer tu sistema inmunológico también tenemos con controla tu apetito para controlar tu apetito el señor es la gente que tiene un poquito de libra de más ese es el lingua controla el apetito mientras un suplemento dice ayuda a controlar el estrés y la ansiedad también tenemos por aquí descansa y duerme mejor eso no son los nombres estoy mencionando para qué sirven pues si usted tiene un síntoma de esto que se comunique con nosotros ayuda a controlar los niveles de azúcar ayuda a eliminar los dolores musculares y por aquí tenemos ayuda a eliminar el cansancio ocular con envío a nivel nacional e internacional mi gente comuníquese al 829 869 869 42 91 así que ya ustedes saben comuníquese a ese número y le darán todas las informaciones que usted necesita de esos productos y también puede comprar tanto en línea como en físico mi gente acuerdo seguimos ahora si ahora si vamos con el pago pero después que hablemos del pago del programa super te quiero que que luego se queden conectado porque vamos a hablar sobre unos temas por ahí interesante miren Ya estamos a 18 Recuerden que yo dije que los pagos siempre se hacen Los viernes A veces se hacen los jueves por la tarde Y a veces Los viernes Ahora bien, quiero que sepan Que como dije anteriormente Habían dos fechas de pago Que había posibilidad de que era el 18 y el 25 Y como lo dije anteriormente No creo que fuera el 18 Sino el 25 O sea Que ojalá y la pongan hoy Ojalá y la pongan hoy Pero no creo que sea hoy Así que lo vamos a esperar Para el 25 Ahora bien Ayer me llegó una información Donde Hablábamos Sobre un pago A las personas Que no cobraron en enero Se rumora por ahí Que esas personas Ya hoy pueden tener disponible Así que Esas personas Que puedan cobrar su pago De enero Que me lo escriban Por Instagram Por favor Que a mi me interesa saber Si ya todos Están recibiendo Su pago Bien Miren Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Tengo una información De por acá Que quiero compartir Con ustedes Por aquí dice Dice Que decir Sobre esta Información Autoridades de salud No sabían De la suspensión De medidas Restrictivas Incongruencia A improvisaciones O sea Que con respecto Al anuncio Que hizo El presidente Luis Abinader Antes de ayer No hubo una coordinación Con salud pública Y eso está Mal Disculpen Que se me fue la ver Así Pero eso está Muy 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 mal Mi gente Eso está muy mal O sea Que no hay Una coordinación Entre el presidente Y las instituciones Ninguna Ustedes saben Muy bien Que yo le he dicho Yo le he dicho En diversas ocasiones Que Están Improvisando Aquí lo que se ve Es Que hay Una Improvisación Y eso no se debe Nunca señores Al parecer Ellos no se han dado cuenta Que es con Personas Que están Liriando Y no con Animales Como es posible Que tomen Una decisión Que tiene que ver Con la vida De miles De personas Y de la salud De miles De personas Y que Y aunque se fuera A tomar Esa decisión Esa Información Debió Compartirse Con quien Señores Con salud Pública Salud Pública Debería Debió Tener que ver En esta decisión Comprende Porque ella Es salud pública Que sabe Todas las estadísticas De la enfermedad Del COVID-19 Es así O no es así Me gustaría que comenten Sobre eso Otra información Que quiero comentar Otra información Que quiero comentar Señores Ustedes recuerdan A Santa A Santa Aria En Vaní La que fue Atropellada En Vaní Hace Unos días Miren Recuerden Que la atropelló Estuvo Prófugo Por unos días Yo creo que duró Más de un mes Prófugo Buscándolo Y luego Se sonó Que se había Entregado Pero que Había Unas negociaciones Que le dieron Un dinero A Santa Aria Y como quiera Lo trancaron Resulta Que ahora Santa Aria Aparece Mi gente Con un colmado Santa Aria Ahora Tiene Un Colmado Mi gente Y que le da Gracias Al presidente Y a la banca Déjame ver Le voy a decir Dice Y a la banca Solidaria Por el apoyo Ustedes creen Que con un Prestamento Que hace Una banca Solidaria A una Persona Que no Es negociante Y que no Tiene No se Bien su Vida Pero La banca Solidaria A una persona Que no tiene Negocio No le da Más de 30 mil Pesos Ustedes Piensan Que con 30 mil Pesos Se pone Un colmado Nunca Una paletera Solamente Para vender En la calle Así Que le dejo A ustedes Que comenten Sobre eso Consiguió Cuarto O no Con ese Con ese Acidente Bueno Ya ustedes saben Mi gente Chao Se les quiero mucho Nos vemos más tarde Más de 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 Más de